Cada vez que digo yo me voy, papá y mamá quieren saber a dónde vas a irte y con quién vas ¿Y a qué hora vas a volver? Tanto control, tanto control, es cansador siempre, tanto control No sé ya qué pensar de esta preocupación, y tanto, tanto control Cuando tú me invitas a salir, papá y mamá quieren saber quién es que ella ha llamado ¿Y para qué? Y siempre igual, siempre igual Tanto control, tanto control, es cansador siempre, tanto control Y tengo que al final, que vayas a cansar, y quedaré sin tu amor Y así siempre, ¿dónde vas? Y con quién vas, y para qué Y vuelve a las nueve, y no a las diez, no vuelvas tarde otra vez Tanto control, tanto control, es cansador siempre, tanto control Si vuelvo a tardar, se va a la enojar Y siempre al mismo control Y siempre al mismo control